... Todo gran evento deportivo tiene su ceremonia de inauguración. El emblemático campo de fútbol Vicente Carreño de Corralejo... ...acoge esta noche de viernes la ceremonia del torneo de fútbol Alevín VIII Internacional... ...que se disputa en el municipio de La Oliva. Sobre este césped van a estar todos los equipos participantes... ...en este gran evento que dura cinco días... ...y que va a hacer las delicias de los aficionados al fútbol... ...en la isla de Fuerteventura. Yo me llamo Adam y pertenezco al Club Deportivo Corralejo de La Levina... ...y esto del torneo me parece muy bien porque hacemos muy pocos los torneos... ...y es la primera vez que yo voy a participar en un torneo internacional. Hola, me llamo Mateo, voy al Corralejo... ...me parece una experiencia única que hay que disfrutarla y pasarla bien... ...yo tengo las expectativas muy altas que vamos a ir a muerte y a ganar. Hola, soy Diego Dileo, estoy muy contento de estar en este torneo... ...súper guapo, súper guay, divertido... ...vamos a tener que fijarnos mucho en la... ...en cómo juega Real Madrid, ya que es un equipo... ...es una Levín, pero hay que aprender mucho porque es un nivel muy alto... ...y vamos a divertirnos, vamos a pasarlo lo mejor posible... ...estoy muy contento de estar aquí y bueno, nada. Hola, me llamo Isidro Dolcein y bueno, estoy muy contento de jugar este campeonato... ...la verdad, es muy divertido, está genial... ...vamos a tener que darlo todo para poder hacer un buen partido... ...y intentar sacar un buen resultado, pero bueno, ya se va a jugar. Pertenezco en el club deportivo de Corralejo, soy de la Alvina... ...y estoy muy contento para el torneo porque va a ser... ...porque es la primera vez que pertenezco en un torneo... ...y vamos a ir contra el Real Madrid, que en el Real Madrid... ...vamos a tener que jugar muy duro para ganar o empatar... ...empatar sería muy bueno porque casi nadie de aquí cree que vamos a... ...que vamos a ganar el partido. Un color... ...trabajo... ...otro color... ...negro... ...estamos... ...unidos... ...que somos... ...Corralejo... Para nosotros por supuesto es un honor, es un placer poder venir aquí... ...sobre todo para los chiquillos, la experiencia, el salto de calidad... ...que les supone el poder competir y medirse con equipos de esta categoría... ...que tenemos aquí... ...y para nosotros por supuesto, súper agradecidos a la organización... ...a... ...al concejal de la Oliva y a Paco Lobato... ...el director del torneo, que es... ...espectacular. Me llamo Raymond... ...tengo 11 años... ...y me parece muy bien una nueva temporada empezar... ...y a mejorar cosas... ...y en este torneo se puede mejorar cosas y lo fallo... ...corregir cosas. Hola, me llamo Samuel... ...eh... ...tengo 11 años... ...y... ...este torneo me parece muy bien hecho... ...eh... ...porque así... ...así todos los equipos se van conociendo... ...y muchas cosas más. Pues... ...bueno, yo creo que esta experiencia... ...lo que les he dicho es que... ...tienen que disfrutarla... ...yo creo que de estas pocas... ...pocas vamos a tener... ...con tantos equipos de élite... ...sobre todo equipos de fuera, de México... ...no estoy muy informado todavía de cuántos equipos hay de fuera... ...pero... ...como Real Madrid, Atlético de Madrid... ...Cádiz... ...no sé... ...vamos a tener la suerte de... ...disfrutar esta experiencia que va a ser única... ...y lo que quiero es que la vivan y... ...que no la olviden. Hola, soy Samuel... ...eh... ...pertenezco al Club Deportivo de La Oliva... ...y... ...jugar en este torneo va a ser una nueva experiencia para mí... ...pues... ...porque nunca he jugado un torneo como este... ...he jugado partidos... ...pero... ...no como este... ...no como este torneo. Veníamos sábado... ...juego en el FC La Oliva... ...y... ...va a ser una experiencia única... ...jugar este torneo... ...porque van... ...a venir equipos de fuera... ...y va a ser... ...no más... ...no más de lo más. Hola, me llamo Amador... ...juego en La Oliva... ...y el torneo... ...creo que vamos a intentar aprender... ...y... ...disfrutar de todo. Y mira, me recuerda a los grandes momentos... ...del Vicente Carreño... ...cuando el Corrales jugaba fútbol aquí... ...me tocaba vivirlo desde los verdes... ...ahora me toca vivirlo desde fuera... ...y nada, veo a los niños... ...veo a la gente que está llegando... ...el tiempo es lo que es un poco... ...pero bueno, también este es un campo... ...que sigue siempre ventoso... ...pero nada, súper contento... ...súper alegre... ...que ya tenemos el pistoletazo hoy... ...y esperar que estos días... ...los niños se diviertan... ...lo pasen súper bien... ...los padres se diviertan... ...lo pasen súper bien... ...y que al final... ...sacamos todos contentos... ...y que nada... ...y que estamos súper felices... ...no puedo decir otra cosa. Hola, me llamo Omar... ...y estar en este torneo... ...ha sido un sueño... ...y representar al Tenerife... ...ha sido lo que nunca pude llegar a soñar... ...una oportunidad increíble... ...para los chicos... ...para aprender... ...y para que disfruten... ...con responsabilidad... ...de representar al club... ...el Club Deportivo de Tenerife... ...y lo que te digo... ...sobre todo una oportunidad... ...muy bonita... ...una experiencia que va a ser... ...inolvidable, seguro. Hola, yo me llamo Manu... ...estoy en el equipo de las Nenes... ...y nosotros hemos venido aquí... ...a divertirnos... ...a darlo todo... ...y a pasárnoslo bien. Bueno, ilusión para nosotros... ...ilusión para los niños... ...intentar que se diviertan... ...que pasen... ...dos, tres, cuatro... ...cinco días aquí... ...en la isla... ...ya sea jugando a fútbol... ...o... ...o... ...divirtiéndose... ...si nos eliminan antes... ...y sobre todo eso... ...ilusión. Me llamo Víctor... ...juego en el Atlético Huracán... ...y significa para mí... ...estar en este torneo... ...una experiencia... ...muy grande... ...y le quería agradecer... ...al director... ...que creó este torneo... ...eh... ...muchas gracias. Buenas, soy Víctor Santana... ...entrenador del Atlético Huracán... ...eh... ...nada... ...hemos venido aquí a... ...a disfrutar de esta... ...experiencia... ...el... ...ya el hecho de... ...de irte fuera de tu isla... ...estar en el grupo juntos... ...y... ...enfrentarte a... ...a otros equipos de... ...de... ...de otra comunidad autónoma... ...de otro país... ...como son los equipos de México... ...y la verdad que estamos muy... ...muy contentos... ...por poder disfrutar de esta experiencia. Me llamo Ricardo Santana... ...soy del equipo de... ...Euro Soccer Camp MX... ...y estoy muy feliz de estar aquí... ...de jugar con mis amigos... ...convivir... ...y divertirme... ...haciendo lo que hago... ...y espero que nos vaya bien... ...en el torneo. Hola, soy Emiliano... ...Jorge Emiliano Pelé Sánchez... ...soy del equipo de Euro Soccer Camp MX... ...y estoy muy feliz de estar aquí... ...y la verdad es que... ...ya es una oportunidad muy grande... ...y espero que gracias a Dios... ...que tenga sus resultados. Hola, me llamo Ángela Lilian García Villegas... ...y soy de Euro Soccer Camp... ...eh... ...estoy muy feliz... ...y he aprendido mucho... ...en los entrenamientos... ...y que gane... ...México. Nunca la olvidaré... ...a México... ...cogimos... ...los seleccionados... ...que son esta gente... ...porque ahí... ...viene otro equipo de México... ...pero... ...los seleccionados que cogimos... ...son los niños... ...y junto con el... ...el director de Euro Soccer Camp... ...también... ...y su mujer... ...pues me acogieron muy bien... ...se le... ...la verdad es que se le... ...se les extraña mucho... ...cuando a uno se va... ...la tristeza... ...los lloros... ...por no te voy a mentir... ...los lloros... ...y la evolución que tiene... ...pues... ...ha sido increíble... ...desde el principio... ...cuando tú los ves... ...hasta al final... ...cuando... ...nos vamos pues... ...ha sido una evolución tremenda... ...no y encima son... ...un mes en un lado... ...fuimos en Ciudad de México... ...y otro mes en Celaya ¿no? Vale... ...yo me llamo Francis... ...eh... ...yo soy del Cádiz... ...aunque también soy del Madrid... ...eh... ...y... ...te digo lo del torneo ¿no? Yo me llamo Eddy... ...eh... ...soy del Cádiz... ...y... ...me parece muy bien... ...lo del torneo... ...de Cádiz... ...neu... ...música... 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 Para ellos el venir aquí una semana, el tema de hoteles, convivencia, la verdad que es una experiencia muy bonita. Me llamo Rodrigo, pertenezco al Club 35600 y para mí es un honor estar en el torneo y quiero mucho este equipo. Carlos, me llamo Bael, pertenezco al Club 35600 y para mí es una felicidad estar aquí y a jugar y a divertirse. Me llamo Carlos, pertenezco al Club Deportivo 35600 y para mí es una única experiencia que no se vivirá nunca. Buenas noches, pues una ilusión tremenda, sobre todo por los críos que están súper emocionados y bueno, para nosotros también porque es un reto diferente a lo que nos encontramos aquí durante toda la temporada y eso, mucha ilusión. Mi nombre es Daniel, soy de la Unión Deportiva Las Palmas y para mí es un placer estar aquí en este torneo con todos mis compañeros y mis amigos. Hola, mi nombre es Eidan, represento a la Unión Deportiva Las Palmas y para mí estar en este torneo, aparte de ser un sueño, es un agradecimiento al trabajo y por dónde, cómo estoy, con mis compañeros y los equipos que hay. Hola, buenas noches, soy Ismael González y soy el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción estar aquí, que los compañeros aquí, los chicos, compartan este tipo de experiencias, les viene brutal en su etapa de crecimiento y estamos encantados de esta invitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros venimos desde Tapachula, Chiapas, México y estos son los trajes regionales de la Chiapaneja. Y el parachico, que es el vestido de un hombre. Son los trajes típicos del estado de Chiapas. Venimos orgullosamente representando a la selección Tapachula. El equipo de Copa es el partido. Soy de México y tengo aguante. Yo sigo a Tapachula a todas partes. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Chiapas, Chiapas, Chiapas! ¡De Chiapas para el mundo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! La celebración de este torneo internacional de fútbol alevín, de fútbol ocho, es un escaparate importantísimo para la isla Fuerteventura y para el municipio de La Oliva. Van a tener la oportunidad los equipos de este municipio de competir con equipos internacionales como de México o la cadena de filiales como el Madrid, el Atlético de Madrid, el Oviedo o incluso en las islas como las Palmas, Tenerife o Marítima. Por lo tanto, el aspecto deportivo yo creo que es un torneo de gran nivel, de gran altura y luego creo que también se une al binomio que siempre estamos potenciando de las consejerías de deporte y turismo del Cabildo de Fuerteventura, que es ese binomio turismo-deporte. La celebración de este torneo conlleva consigo gran cantidad de aficionados, de padres que vienen a acompañar a sus hijos y que conocen Fuerteventura, algunos por primera vez y ven las excelencias que tenemos, el tiempo que disfrutamos en este mes de diciembre y por lo tanto combinamos esas dos cuestiones que es lo que realmente interesa porque también genera economía por municipio. Por lo tanto, felicitar a la Consejería de Deportes que lleva a Jero Lozano por el gran trabajo que ha hecho y la creación de este torneo y esperemos que sea un éxito y nos refuerce más nuestra apuesta por vender, vender la isla de Fuerteventura como escaparate de turismo y deporte. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, pues, darle la bienvenida a todos estos equipos internacionales, nacionales, de aquí de Canarias y nativos, de aquí de nuestro municipio, a este torneo internacional de Alevín. Es un verdadero placer, pues, contar con todos estos niños, todos los padres, todo lo que arrastra, todo lo que significa económicamente también para nuestro municipio. Esperamos que se respeten bien las medidas del COVID, que nos está azotando nuevamente y que haya mucha deportividad entre los equipos y entre las aficiones, ¿no? Que es lo que se trata y debemos transmitir a estas edades. Sin más, por supuesto, agradecer a la Consejería de Deportes, a Jero Lozano y a todo su equipo por el grandísimo trabajo que están haciendo y animarles a todos a que acudan a ver los partidos. Gracias por ver el video.